Con el fin de lograr que los jóvenes salgan masivamente a participar de los comicios electorales que se desarrollarán en todo el país el próximo 5 de diciembre, la Registraduría Especial de Valledupar inició la entrega de este documento a 109 estudiantes que aún no se han acercado a reclamarlo. Leonidas Acuña, Alfonso López Pumarejo, Colegio Nacional Loperena, Loperena Garupal, Consuelo Aroujo Noguera, Manuel Germán Cuello, Casimiro Maestre Cas, Instituto Técnico La Esperanza, Instituto Técnico Pedro Castro Monsalvo, Nuestra Señora de Fátima son algunos de los 31 colegios oficiales a los que llegará la Registraduría como muestra de su compromiso con los jóvenes entre los 14 y 17 años que desean ejercer su derecho al voto para elegir a su representante en los consejos municipales y locales de juventud. Un mecanismo de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública e interlocución de los jóvenes ante la institucionalidad. Para estas elecciones en el Departamento del Cesar se instalarán 522 mesas y 114 puestos de votación en donde se espera se acerquen 336.752 sufragantes, 168.835 mujeres y 167.917 hombres a cumplir con esta jornada democrática, a cumplir con esta jornada democrática creada para que los jóvenes entre los 14 y 28 años elijan entre los 1.303 candidatos distribuidos en partidos políticos, 124 listas y 845 listas independientes, 34 listas y 283 candidatos y miembros de procesos y prácticas organizativas, 33 listas y 175 candidatos. El delegado departamental del Cesar de la Registraduría Nacional del Estado Civil, César Enrique Acuña Vergara, manifestó que con la entrega de este documento se espera que la juventud se motive y salga a las urnas. Cabe resaltar que esta es la primera elección que se va a llevar a cabo para los consejos municipales de juventudes. Entre los 14 a 28 años, los llamados a participar, elegir y ser elegidos en estos consejos municipales de juventud y por ser la primera elección se requiere que haya una convocatoria, se requiere que haya una participación masiva en los puestos de votación este 5 de diciembre y que sean ustedes los jóvenes los que comiencen a cambiar el rumbo del futuro de este país. En estas elecciones fueron designados 2,088 jurados de votación que garantizarán la transparencia durante la jornada en la que los electores podrán revisar su lugar de votación a través de la página web de la registraduría www.registraduría.gov.co con el número de su identificación, opción consultar mi puesto de votación.